Se paren a los de mis carreras, los equipos que me tocan a mí. ¡Viva, viva, viva! ¡Oh! ¡Bombeada, bombeada! ¡Esta es la bombeada! Me llega bien. ¡Oh! ¡Qué tapa! ¡Qué me ahogo! ¡Qué malvidad! ¿Al primo le ha ido a la bola? ¡Al del parking le ha ido! ¡Sí!